Hay presión, ya casi les ganamos Tienes vez serán los derrotados Camperlotes no están a punto de caer, caer Alto hay que llegar, pues vamos a ganar Tal vez hay que parar, pues ya no puedes mar La verdad es que hoy les vamos a ganar No podemos parar Quiero que todo esto ya termine Hay mucho más por qué seguir Antes que los juegos terminen Descubriré qué pasó